Fuerza chicos, fuerza a todos, concentración, fuerza a los perros, ánimo, 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 ánimo. Agus, tened mi camarada, ¿verdad? 3, 2, 1, aire. Les damos la bienvenida a Reinas del Paraguay 2023. María, avísame el tiempo. Show inicial ahora. Show inicial en 3, 2, 1, ahora. Termina y entra el drone otra vez para que salga. Tiene mi cámara 2, ¿no? Después de esto va el drone y luego entra Karsten. Avísame lo que va a pasar, Gustavo. Sí, Karsten. Karsten, por favor. Paraguay, otro, otro lado. Mira la casa, Lucas, los niños. Lucas. Toma las decisiones importantes en la familia. Cuando va el drone, dame un pie para el show. Bienvenidos a todos, al evento tal cosa. Y ahí yo voy a tirar la música. Dios no hizo la mujer paraguaya para que pueda hacer todo lo que... Sácame esa que está chateando. Eso hubiese sido. Gracias por escuchar. Atento, Lucas. Aire, Lucas. Señoras y señores. Atento para la música, Oli. Señor Carstenfau. Les damos nuevamente la bienvenida a este gran verdadero. Tres, dos, uno, show. Bien. Fuerza. Karo. Fuerza, fuerza. Éxito, éxito. Va a salir todo bien. Sionete. Tres, dos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Rápido. Al otro lado. Ahora, vamos, chócalo. Gabriel Amadelfina, Acuña Cara, 20 años. Hombre. Amanda Mané, González Gómez, 20 años. Fuerza, te di. Fuerza, te di. Tres, dos. Vamos. Fuerza, pero de la gamba. Fuerza, cámara, dos, cámara, uno. Decirle, cuando hay desfiles, siempre puede levantar. Solamente cuando están hablando y no hay ruido. Cuando hay ruido, hay show, siempre que levanten. Ahora, por ejemplo, puede levantar. Capido, te meto. Te meto ya. Ok. Ahora ya. Ahora ya, decirle. Ahora ya. Fuerza, fuerza, cito. Voy, dos, dos, fuerza, tres, dos, uno, uno. Voy con la nueve. Voy con la dos, nueve. Alexandra Chaporro Rivas, 27 años. Marco, o nos saca. Fuerza. Venir a quedarte con nosotros, por si acaso. Va, que no nos equivoquemos en la rutina. Atenta, chicas. Tres, dos, uno. Conductoras, adentro. Démosle la bienvenida a nuestras presentadoras. Qué emoción, realmente. Muy buenas noches. Muy buenas noches, damas y caballeros. Así mismo, Lu. Que vaya preparando su primera pausa. Once hermosas competidoras. ¿Perdón? ¿Puedo decir que todo se siente cuando vamos a volver del aire? Bueno, bueno, sin problema. Ahora sí, permítanme presentar esta pasada. Genial. La pasada de traje de baño. Dale. Fuerza, chicos. Vamos. Salida, dos. Fuerza, steady. Cuídate, no más, y dos. Ahí, quietito, dos. Quietito, dos. Parneo, dos. Fuerza, dos. Fuerza, dos. Me voy a pedir la plata. Cámara, dos, parneo. Vamos a tu derecha, parneando, dos. Cámara, dos, no me escuchás. Fuerza, dos. Levanta el dron. Levanta el dron. No, no puede ser. ¿Por qué no? No sé, eso ya no puede ser. ¿Por qué no levanta el dron? Mándame a ponerle un todo el dron. Márqueme la guía. Márqueme, ¿por qué no levanta el dron? Fuerza, atención, cuidado, necesito. Fuerza, atención, este. Vamos, este. Tres, dos, uno, vamos. 1,5 metros de altura, es licenciada en administración. Ahora, en la dirección, ¿cómo estás? Ahora, está arriba, duro. Son 1,71 metros de altura. El país en la actuación. Marce, por si acaso, no me están metiendo al aire esto. Además, baila y le apasionan los idiomas. Con ese micrófono, lo único que necesito es que me escuche la gente de pantalla y luces. Eso no más. Y no importa si se escucha acá. Al aire no más no quiero que se escuche. No, hombre. Ya está, ya. ¿Me escuchan? Sí. No, después te voy a hablar. No, yo sé eso. No, ¿qué hace ese tipo ahí? ¿Por qué se cruza? No, se dio justito. Estuvieron en muchas actividades, compartieron... Cuidado con esos tipos que se cruzan por ahí. Excelente están, chicas. Excelente. Cámara, ¿cómo no me escuchás? ¿Cuánto queda de VTR? Que se quede quieta la gente. Ahí le reciben a Ariel a Machado. Sí, Ariel a Machado. Atención, chicas, para recibir a Ariel a Machado. Fuerza, uno. Uno, uno. Adentro contigo y luego voy con la tres. ¿Sabes el ambiente para Ariel? Cámara seis. Vuelve a Karten. Vale. Música, vamos. Volvemos. Atención. Tres, dos, uno. Y ahora, Tania, llegó el momento de recibir a él. Porque todas son llamadas reinas de la arte. Muchísimas gracias y que sigan disfrutando. Excelente, excelente. Un minuto para la música, para hacer el cambio. Yo tengo que volver a pedir a Oli. Un minuto. Oli. Un minuto. Atento para abrir plano cuando va a terminar su música. Dame otra cosa. Ahí. No, terminó. No puedo poner nada más yo. No, no, sigue, sigue. Ahí no me había, ¿sabes? Sí. Bien, bien a mí, bien a mí. Liz Mariela Florentino. ¿Cómo no me puede dar que están bailando un poquito? Claro. Eso. Eso, salga esa cabeza. Dale, Teddy, vamos, 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 vamos. Fuerza, Teddy. Atención. Fuerza, Tierra. Vamos, vamos, tres. Bien, bien. Vamos, Teddy. Bien, 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 bien. Vamos, vamos. Bien, Jesús. ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Otro 3! ¡Tanta segundos! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Lleva, Ángela! Ángela, yo siempre le voy a meter la viñeta. O sea que no se preocupe. Aunque yo me vaya con drone, siempre la viñeta al final. Anda a hablarle a Néstor. Decirle que me grabe esa gente que está gritando, alentando. Eso no se ve al aire. Bien, muchachos. Bien, bien. Estamos súper bien todos. Vamos a mantenernos así concentrados, ¿sí? Muy lindo. No te apures, no te apures. Bien, Oli, la música. Cuando vos digas, Emilio. Adiós. Dale, José, ma. ¡Tuyo! Ahí va. ¿Tienes preguntas y después VTR de Corona? ¿Eh? Antes pregunta. Ahora viene pregunta para ver esta red de Corona. No te entendí. Marce, tenemos media hora más si queremos. El espacio que necesitan para hacer esas obras de arte. Las media hora que quedan para las cinco Corona. Música, bajame música. Adelante, Macarena que se suba. Macarena, Macarena, subite ya por favor ahí. Te va a llamar. Aplausos para nuestra Miss Tierra Paraguay 2022 en su última pasada. Pero ahora ya, ¿verdad? Oli, me da fanfarria igual, Oli, ¿verdad? Yo te marco, yo te marco. Yo les aviso, chicas. ¡Levantame música! No se apuren, chicas. No se apuren. Yo les marco. Ahora para ahora. Ahora para ahora. 2023 es... Cuando quieran. ¡Andrada de Lisena! ¡Felicitaciones a nuestra flamante Soberana Universo! Muy bien, de esta manera, Lucía, nosotros aprovechamos para agradecer, primero que nada, a todos nuestros auspiciantes, a todas las personas que hicieron posible este maravilloso evento. La gente que está detrás de cámaras, que se lució, realmente, gracias, chicos. Ay, a todos, realmente, porque fue una noche maravillosa. Y, por supuesto, la organización del Reinas del Paraguay, que hizo un trabajo, de muchísimo tiempo, para que hoy podamos vivir esta noche con belleza y talento. Muchas gracias a la señora Ariella, al señor Carsten, gracias. Aquí están nuestras reinas. Así nos despedimos de este majestuoso escenario. Gracias, Paraguay. Muy buenas noches y hasta siempre. Gracias, Paraguay. 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 Gracias, Paraguay.